¿Qué tal gente? Bienvenidos a 7 Days to Die and Dead Legacy Aquí estamos, agazapados en la oscuridad, esperando a que no nos mate ningún zombie Creo que de momento se han pirado todos, tenemos ahí la puerta un poquito abierta y nos vamos a ir directamente hacia la base Farmearemos un poquito los nidos que encontremos por ahí por delante y poco más Bueno, hoy toca horda, así que hoy tendremos que preparar un montón de trampillas para los zombies Nos iríamos a una nueva zona, a una nueva base, donde si hay destrucción o muerte, que no sea a costa de mis mesas, por favor Y bueno, poco más, vamos a intentar farmear un montón de palos, un montón de cuerdas Y llevarnos todo el material que podamos hacia casa, ¿cuánto peso tengo encima? 61, bien Bueno, hostia, ¿esto está recargado o no? He oído un zombie, tíos, he oído un zombie por aquí, es que me dan ganas de poner la luz, pero con la luz, claro, me van a ver de canteo A ver, espera, ¿esto con la L? Tampoco se ve mucho más, se ve al lado, pero no a lo lejos Pues me voy para casa, me voy para casa rápidamente, voy a probar a ver si puedo utilizar ya la hacha de metal y sobre todo si puedo mejorarla Porque usarla evidentemente puedo, pero no sé si repararla, y si puedo repararla con los lingotes que tengo en casa, lo tenemos hecho Ya tenemos nuevo arma y nueva herramienta Hostia, que me han visto tú Salta por aquí, ¿dónde está? Mírala, mírala, es que no sé si se ve bien A ver, mírala, mírala, ahí está, de momento no me ha pillado del todo, se me ha podido escapar más o menos Pero, hostia, chaval, se pasa terror, ¿eh? A ver, corre Vale, ¿dónde está mi...? Aquí, por aquí es Esto no es mi casa, tío, mi casa está allí Hostia, me estaba yendo a la mesa de... A la mesa de crafteo, la primera que hicimos Mierda Bueno, ya casi he llegado a mi casa, son las 3 de la mañana Ya casi estoy aquí Pero... Ah, no, que es por aquí Menuda locura lo de venir por la noche, ¿eh? Tienes que ir completamente en sigilo Y con un cuidado real, ¿eh? Hay perros, hay de todo por el camino Bueno, a ver, tenemos que mirar lo primero lo del hacha Antes de empezar a pillar palos y tal, vamos a mirar lo del hacha Tendremos por aquí un hacha Sí, perfecto Vamos a cambiarla de momento un poquito Luego si hace falta le cambio el mod también Y había algo de hierro que no sé muy bien dónde lo tengo colocado ahora Porque es uno de estos Pero primero tengo que mirar a ver con qué se repara A ver, con hierro forjado Y esto es hierro forjado, perfecto Entonces yo me llevo de esto un 1 Con 1 me bastaría A ver, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo? Cógelo Ponte 1 Ahí está, es que lo dejan en el aire, tío Como te equivoques un poquito lo dejan en el aire Bueno, tenemos 2 encima No pasa nada, está bien Vale, nos vamos a ir Bueno, vamos a esperar un poquito En lo que como y tal Para que llegue por la mañana Patatas, huevos Bueno, vamos a comernos los huevos, ¿no? A ver, esto guárdalo Esto también Vamos a ir comiendo un poquito de esto Vale, otro más Que vaya subiendo No sube mucho, pero algo sube Bien, tenemos la infección Que no tengo ahora mismo para curarme nada Tengo las vitaminas Pero no son antibióticos Así que estaría bien Acercarnos a una zona donde podamos pillar Esto me lo tengo que llevar encima, tío Que siempre se me olvida Y luego al final Estoy todo el rato pidiendo socorro A ver, vamos a ver Necesitamos más cosillas de por aquí No, de momento esto no Bueno, a ver Todas nuestras mesitas aquí a tope Aquí para poder hacer lingotes Me imagino que necesitamos una Una para lingotes En vez de para bricks Aunque ya me habéis dicho Que estos bricks Lo podemos conseguir en En las paredes Rompiéndolas Pero bueno Ya tenemos por lo menos la fragua Así que bien De momento bien A ver, ¿cómo va la comida? Todavía no he subido, tío ¿Cuántos huevos te tienes que comer? Vamos a comer más huevos Ya menos he comido todos, eh O sea, ya no Ya no hay más Bueno, puedo pillar y hacer y tal Pero Eso, hombre, es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque si no al final Con dos y tal A ver, vamos a ver Bueno, no tengo madera Vamos a pillar la madera Ya casi es de día, tíos O sea, cada día es de día Casi es esto Casi ya son las cuatro de la mañana Abre Vamos a dejar aquí uno solamente Y de estos te haces dos Perfecto Vale Vamos a dejar aquí otra vez la maderica Ahí lo tienes Dejamos esto Más materiales Fuera, fuera, fuera En los pipes Esto la voy a romper Me dan 50.000 monedas Y si la rompo, ¿qué me da? Material Hierro Hierro no necesito Así que lo voy a vender Vamos a guardarlo aquí Esto habría que desmontarlo Vale, vamos a guardar diferentes movidas A ver Si algo estaquea a su sitio Estaría súper bien No, no Aquí nada estaquea No Vale Hacemos un trago de agua Bueno, de agua De zumo de yuca Por rica Dejamos aquí Abre, abre Dejamos la miel Aquí arriba tenemos, sí Esto Esto Los huevos Esto habría ya que cortarlo Me llevo todo Y me lo como realmente Hostia, mira que cosas tenemos en el inventario Chaval Estamos llenísimos Ya hay 600 papeles Vale, hay que dejar Hay que vaciarse Hay que vaciarse de cosas Hostia, esto es para Esto es una modificación Que le voy a poner a esto ahora mismo Modificar ¿Dónde era esto? Modificar Y es que Podría funcionar eso Me molaría Y así que nos dure más Tío, la herramienta Porque esto es No, esto es para que nos dure El cuerpo Reduce el uso de estamina Vale, perfecto Me alegro un montón Me alegro un montón Eso es maravilloso ¿Cuánto daño haces? A ver En comparación Hostia El hacha mete mucho, eh El hacha mete mucho O sea, va a ser nuestro arma A partir de ahora Vale, guarda, guarda Vamos a guardar aquí la comida Vamos a guardar también No sé, el café quizá Las flechas Bueno, el Esto lo voy a dejar Por aquí No No cabe Aquí La ropita aquí Como siempre Estos papelicos También los que los vamos a dejar aquí En donde Los materiales recurrentes Vamos a ir haciendo spikes Vamos a hacer todos los que puedas Ahí está, mira Ya tenemos aquí hechos dos Un montón de madera Vale, cuerdas deberíamos ir haciendo Pero de momento Bueno, si tengo algo de resina Sí, vamos a hacer cuerdas También tenemos diez Pero vamos a necesitar muchas más Así que a tope de cuerdas Siete cuerdecitas Perfecto ¿Qué más podríamos ir haciendo? Antes de irnos a pillar un poco de madera Hombre, me voy a vaciar el inventario Eso fijo Eso fijo O sea, vamos a dejarnos todo aquí Ahí está Mira, tenemos un hueso Está mejorado ¿Cuánto de mejorado? Hostia Bueno, la condición Y luego daños cuerpo a cuerpo Y de ataque poderoso O sea, que esto realmente A romperse Vale, así tenemos ese hueso Para nosotros Bien, dejamos todo A ver si se va a estar quedando bien Esto no va a estar quedando nada Bueno, la pastillita y tal Que eso quizá deberíamos llevarla encima Y ahora a ver ¿Qué nos queda? Vale Bueno, vamos a seguir pillando un poquito de madera Dale caña Ahí está Perfecto Esto deberíamos llevárnoslo también Con el cuchillo quizá Bueno, el hacha es la hostia Para pillar madera, por cierto O sea, evidentemente Está diseñada para eso Pero bueno Funciona muy muy bien La verdad A ver Necesito también esto Hay que pillar piedras Y hay que pillar Un montón de De pajita esta, tío De las fibras Para poder llevarnos Un montón de cuchillas para casa Y hacer flechas Y hacer A ver, ¿por qué no le das a esto? Hacer flechas, hacer pinchos Hacer de todo A ver A ver si llega la hora del vendedor Y nos vamos directamente a cobrar la misión A ver qué nos dan Subimos un poquito de experiencia Por lo menos empezamos la horda O lo que podamos Pero empezamos ya bien Bien preparados A ver Dale fuerte A tope Vale, dale a otra Ahí está Bueno, voy a cambiarme este cuchillo Por la navajilla Que me he recomendado Que pilla más Que pilla un poquito más De resina Puede ser, no lo sé La verdad es que no lo he comprobado Pero vamos Más o menos Ya hará lo mismo Supongo que esto Se basará en el daño de bloque Más que nada Entonces Attack speed Daño de bloque El mismo daño de bloque Se supone que pillaría lo mismo Cualquiera de los dos Lo que sí es Que cuesta un poquito menos De resistencia O sea, este cuesta 7 Y este cuesta 6 Que mínimamente O sea, algo es Pero vamos Tampoco es mucha Mucha diferencia Pero bueno Necesitamos la resina Así que a reventar el árbol Bueno, en esta granja Podemos aprovechar De pillar los fardos de heno Que todo el mundo me decís Que los pille Para poder escalar a sitios Y lo vamos a pillar Vamos a aprovechar Que la tenemos al lado Y la saqueamos completa Lo malo van a ser los tomis Pero bueno, ahora tenemos un hacha De hecho Fíjate lo que vamos a hacer Vamos a poner este hacha aquí Y nos vamos a ir directamente A la granja Estoy viendo un fardo de heno Ya desde aquí Con este Mira, mira Hostia, el jabalí Bueno, el jabalí se supone Que no ataca Si no lo atacas tú a él Supone que no te hace nada a ti Así que Hostia Y si lo rompo Mira, me estoy llevando Fardos de heno Por romperlo O no Espérate Estoy llevando un montón De fibra vegetal Evidentemente Pero no un fardo de heno Vale, o sea que si no Hostia Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a reparar esto Tiene el material Como que no ¡Oh! Hijo de puta Se ha stackeado Y no lo tengo encima Mierda, tú Bueno, no importa De momento Nos va a aguantar un poquito Así que voy a intentar Meterle así un hachazo De primeras Vale Ahí lo llevas Tampoco se ha reventado demasiado Pero fijaros como le baja la vida El bicho este Y fíjate como le baja la vida Con el hacha Ya estaba muerto O sea, este es el arma definitiva Al menos de momento, ¿no? Pero fíjate Tú, qué hostia le hemos metido ¡Tuf! Vale Y sin bajar casi estamina O sea, la estamina no baja Y la vida de ellos Es increíble como se funde ¡Pah! A lo mejor esto Combinado con el cuchillo Vale, no era un perro Era el grito desesperado De que se estaba muriendo Bueno, esto Junto con el cuchillo Que se van desangrando Ya está Ya nos podemos defender De puta madre Bueno, ahora mismo el hacha Está a un golpe De morirse Entonces vamos a recoger Todos los fortes de no que podamos Que realmente no me están dejando Coger casi ninguno Han cambiado un poquito La dinámica Y ahora solo se pueden recoger Los pequeñitos, parece Esto se puede abrir, sí ¿Quién hay aquí? Porque aquí seguro que hay uno O sea, uno Un zombie me refiero Pues no Curioso, pero no hay Bueno, todo esto Lo podríamos recoger ¡Hombre! A ver Y esto si yo le doy con el hacha O sea, con el hacha Con la... Me da una pala de hierro Piezas mecánicas Mucho mejor darle con esto Evidentemente Bueno, está de todo Madre mía ¿Y lo que tarda en romperlo? Madre mía, chaval Esto necesita Que le suba la... La habilidad ya, eh Madre mía Tarda un montonaco Aquí no hay nadie Curioso Curioso y extraño Esto se va a caer En esta puerta Fijo ¿No? Vaya Mejor, eh Mejor, vale Sube un poco Aquí sí que va a haber peña Sube un poco Asoma así el hocico Ahí hay una Además que es de los grandes Vale, tenemos un poquito de loot En algunos... Bueno, tenemos un poco de loot A su lado Nada más Porque aquí, bueno Tenemos el nido este ¡Hombre! Huevito Puta madre, chaval Vámonos Cómo me gusta que haya huevidos En los nidos, tío La mochila A ver que llego No llego ¡Eh! Esto sí se agacharse Así sí Un trabuco de nivel Un poquito... No sé si mejor o peor O igual De momento dura más Así que ya con eso Ya me basta ¿Esto cuánto vale? 66 Sí que vale más Que el que teníamos, eh Vamos a ver Ah, no tengo... Bueno, le pego con esto O con esto mejor ¡Uh, chaval! Hasta el año que viene Vale Y esto ya se ha roto No me puedo defender Así que me piro de aquí Vamos a reparar el hacha Nos vamos a llevar un par de hierros Para poder repararlas Se rompe bastante rápido Así que hay que tener Hierro haciéndose Mira, ya se ha despertado Curioso Estaba aquí la basura Y no... No sé No ha funcionado O sea, no me... Mierda, lo puedo recogerlo Es verdad Que no ha hecho que se active O sea, que no ha sonado Ni nada Curioso Vale A ver, vamos a coger Primero reparar el hacha Eso es lo primero Que la teníamos El hierro estaría aquí Ahí está Entonces esto lo podemos reparar De una Perfecto Cogemos la mitad Y la mitad Y dejamos dos aquí Y esto que se vaya para el otro lado Vale Vamos a ir colocando los materiales Bueno, realmente Ponte aquí Ahí está Que esto sé que no se stackea Vamos a ver No puedes colocar ningún material aquí Hostia, curioso, eh Vale Vamos a ir stackeando a tope El hueso ese Bueno, da igual Porque me puedo pillar de la carretera un montón Me llevo la resina Vamos a ir haciendo más cuerdas todavía Esto Vamos a ir haciendo un montón de cuerdillas Y también spikes de estos A tope Fabricar 32 Fabricar cuerdas Vale A mí se van a hacer ¿Cuántas cuerdas se van a hacer? 12 cuerdas Bien, bien, bien ¿Y cuántas tengo? 24 y 7 Vale, algunos nos podemos hacer ya de estos, ¿verdad? Un par de ellos Bien Hostia, está complicado, eh Lo de construir Se necesita un montón de farmeos O sea, esto realmente Es un mod diseñado para O para gastar un montón de horas O para jugar con colegas Porque son un montón Es un farmeo legendario, chaval Que no me quejo, eh A mí me gusta O sea que Por mí bien Eh, bueno Esto realmente no lo voy a usar aquí Se lo voy a poner en una zona donde Más o menos Mira, aquí tenemos otros Varios Eh, así Órdénatelo Vale A ver que se stacke todo Vamos a dejar aquí movidillas Nos vamos a ir ahora mismo al vendedor Vamos a guardar Aquí no me cabe ya nada, chaval Bueno, ya que me voy al vendedor Me voy a llevar algo que no voy a usar Que es esto Y esto por aquí Bueno, esto no sé si tiene precio de venta No, no tiene Pues esto a romperse Porque se mejora con Material con hierro igual Así que teniendo una Tengo dos Más cosillas Bueno, por aquí nada Y que quiera vender yo de por aquí Esto no tiene No tiene precio, ¿no? Pues a romperse A romperse Esto Solo tengo una Vea, esto tengo Tampoco tiene precio a romperse Las hachas ¿Para qué quiero dos? Bueno, no tiene precio Así que ¿Qué me das si lo rompo? ¿Dónde está? Aquí Carry weight, material iron Si lo rompo Pues a scrapear Aquí hay otra Pero por si acaso ¿Sabes? Por si pierdo una Esa sí que la guardo Esta me la podría hacer Bastante fácilmente Pero de momento Se queda como está Vale, y creo que ya, ¿no? Esto lo podríamos romper también Y creo que ya Ahora solo sería Organizar todo el inventario Y llevarnos Bueno, ya tenemos cosillas Para vender y todo Así que fuera Vale, déjate aquí La cuerda y la resina Aquí un poquito de esto Nido de aves Me he llevado un nido de aves ¿Qué dices? O sea, ¿qué dices? A ver Y puedo ponerlo Y vendría O sea, esto se regeneraría Si yo pongo un nido de aves aquí Ahora mismo vamos a decir Aquí, por ejemplo Nido de aves vacía Dentro de 30 días Podría tener un nido lleno De lo que sea O sea, son muchos días Pero imaginaros Que me he farmeo nidos Y me hago, no sé Aquí una colección De 700 nidos ¿Vale? Vamos a decir Un número de flipado ¿Vale? Pero podría estar Súper bien, chaval Es que eso es el farmeo Legendario de plumas Vale Un momentino Que quiero ver ¿Qué necesito por aquí? Requiere ingot mold Vale, y esto era con clay Y con piedra Bueno, pues vamos a ir Directamente al vendedor Creo que llevo todo el dinero Que tengo encima Que son 800 Porque necesito comprarme Hostia, mira como aparece Lo de la horda Que guapo Aparece con una calavera En plan Es un presagio De lo que va a ser mi futuro Por cierto No tengo No me he traído el hacha ¿Verdad? De piedra, no Tenía que probar Bueno, quería probar A ver como funcionaba Lo de aguantarle golpes A las paredes De ladrillo Que me habéis dicho Que dan ladrillitos Entonces eso puede ser La hostia Para no tener que farmear Mucho Simplemente darle golpes A las paredes Romperlas Y así Y así poder sacar ladrillos A ver ¿Tú qué tienes por aquí Para mí? Bueno, ¿esto qué es? Ah, lo del hacker Es cierto Vale, este lo podríamos comprar No sé si tengo otro en casa Vale, 48 Me lo llevo Para sacar la receta En un momento dado No para bebérmelo Pero sí para sacar La recetilla Vale Magnum, el 7,62 Supongo que de esto Me va a tocar el arma Antes que de la Magnum Así que venga Completamos Inventario A ver No tendrás tú No Aquí No Poder, tío Tienes que haber tenido Un Un analgésico Eso Para la infección Vaya mierda Vaya mierda A ver Más cosas interesantes No voy a gastar nada Que no necesite Pero por ver lo que tiene Oh Espérate Esto no te Porque no tengo dinero Si yo tengo 3.000 pavos Me lo llevo Una pena, tío Es que esto es fundamental Para la luz O sea, tengo la linterna y tal Pero esto es en la cabeza Esto no me ocupa Ningún inventario Ningún espacio inventario Bueno, a ver No los he reparado ni nada A lo mejor debería haberlo hecho Para que me den más dinero ¿Cuánto? ¿Qué era esto? Lo de Tubería de hierro Venga, aprovechamos, ¿no? Yo creo que sí Que antes de venderlos Tenemos que repararlos Porque si no Vamos a perder el tiempo A ver Ponte esto Y vamos a pillar Ah, mierda Coño, ¿esto dónde llega el El tío este? Ah, está aquí Vale A pillar, a pillar Es que esto O sea, lo vamos a apostar Todo el día Farmeando Cosillas de estas, ¿eh? De la que llego a casita Vamos a estar todo el día Farmeando pajillas Ahí A ver, dale Dale Oye, tío ¿Por qué no le das? Ahora Tiene que ser de al lado De frente no le mola Vale Fuerte Vamos a pillar materiales También otra vez Ya tengo más Para hacerme cuerditas Vale Hazte a tope de cuerdas Esto no Esto Aquí Fabricar Me llevo todo esto Gracias Vamos a pillar aquí Las cuerdas No tengo más Sí, aquí hay Vale, guay Vamos a hacernos ¿Es cuánto esto puedes hacer? Dos, tres, tres Ya, bueno, bueno Chaval, qué mayor Vale, pues tres De puta madre Vamos a llevarnos Ah, ya lo he cogido Perfecto Pues Uno Dos y tres Perfecto Guardas Esto que esté reparado Se repara instantáneamente Me encanta Eh, no tengo huesos aquí ¿Dónde los tengo los huesos? Aquí Vale, esto lo reparas Y guardas Los huesos realmente aquí no los quiero Los huesos los quiero aquí Que los uso todo el rato Guardate esto, esto Esto de aquí Hombre, tengo un montón de resina Yo creo que resina ya no voy a pillar más No me acuerdo cuánto necesito para las cuerdas Ya ni lo he mirado A ver O sea, lo he mirado Pero no recuerdo dónde está la cuerda Cuerda aquí Eh, ah Uno de resina O sea, que Perfecto No voy a pillar más resina Simplemente madera y ya está Vale, porque lo que gasto de tiempo en pillar resina Lo pierdo de perder madera O sea, que A pillar madera como locos Esto es una pena Que no Material stick O sea, que yo esto puedo cogerlo Romperlo entero No puedo romperlo Mierda Yo pensé que podía hacer scrap Tío, como venía aquí esto Pensé que podía scrapearlo Y tener los sticks Pero no Bueno, no pasa nada Vamos bien La verdad es que vamos bien Bueno, vamos a pillar más madera Mucha más madera Abajo Vamos a ver dónde hay un bosque Por aquí Por aquí enfrente Aquí mismo Y nos vamos a llevar Y nos vamos a llevar todos los árboles Que podamos por delante Igual que las Igual que esto Todo esto también lo vamos a llevar Bueno, esto es una valla de nieve Estos son palos Pero todas las fibras No las vamos a llevar por delante Que es que lo necesitamos No sé cuántas hacerme Pero me tengo que hacer un montón Pero un montón Suena a horda Pero yo no veo nada Suena a horda todo Pero aquí no hay nadie Bueno, vamos a seguir pillando Fibillas estas No sé cuántas llevo ya Pero debo llevar unas cuantas 84 Está bien Está bien, no son muchas Pero alguna vez Hostia, qué susto me da Con una sombra para aquí Chaval Ah, ya está roto Cómo se reparaba esto Con Hostia Ah, no, vale Con un kit de reparación Ah, mira, eso sí que lo tendríamos Bueno, ahora mismo Lo que vamos a hacer Va a ser coger el cuchillo de hueso Cambiarlo por esto Y seguir dándole caña Vale Bueno, se puede reparar bastante bien Nos dieron un 36 en su día Lo cual me parece una bestialidad Pero tampoco es que los usemos Para nada de momento O sea que Era una bestialidad Pero para nada Vale, porque ya todo Se repara con Con materiales como antes Un poco de hierro forjado y tal Bueno, primeras alfas A ver Dale caña al arbolito Ahí está 36 y fibra vegetal Chaval, ya tengo Muy bien Hombre Hombre, hombre Mira lo que suena por ahí Lo he tirado cerca además Más o menos Deberíamos ir a por él A ver qué tiene Qué tiene en su interior ¿Está cerca o está? Toma por seco Hombre, no Muy cerca no está tampoco Tampoco está lejos Deberíamos ir a por él Sí, porque nos va a dar Cosillas interesantes Quizá nos dé incluso Un antibiótico Lo cual sería ideal Ojalá tuviera un antibiótico Con eso ya me conformaba Es que no necesito Un arma ni nada más Un botiquín a lo mejor Para esta noche Eso también podría estar bien Madre mía lo de la estamina Ya no recordaba Lo que era talar sin estamina Una locura, tíos Una locura Bueno, vamos a llevarnos Todos los nidos Que pillemos Hombre Qué nido más generoso Tú también Tú también Bueno Estamos de enhorabuena Bueno, vamos directamente A fiar el loot Hay una luz ahí Mira, mira, mira Están haciendo señales de Oh, qué guapo Están haciendo señales Ahora tengo muchísima curiosidad Me siento como una polilla Necesito saber lo que hay En esa luz A ver No, no sé lo que es Estoy al lado de la luz Pero no Aquí no luce nada ya Esto debe ser un fallo Bueno, un fallo no Un reflejo del juego Que aparecía por ahí Tengo que saber por qué Oye, mira Ahora Hostia, ¿qué haces, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo habéis visto? Ha pegado un brinco enorme Y se ha reventado solo los tobillos Mira, vamos a probar la técnica Cuchillo en la frente Y hachazo en la boca A ver Eh, quieto El hachazo en la boca Que no se te olvide, eh Tú llévatelo Vale Fíjate que no me ¡Oh, no! ¿Cómo ha hecho eso? Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me va a reventar Horre Es por el carry weight Vale, 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 vale Bien, bien Que es que tengo demasiado Demasiado peso Vale, menos mal que se ha quedado pillado ahí Vale, tengo demasiado peso Y no recupero esta mina como antes O sea, pues lo del Vale, que te mueras Que te mueras Y que te mueras Vale, tío Bueno, eh Tengo el inventario ultra lleno Voy a 100 Entonces quizá Me vuelvo a casa Dejo todo Y me voy a Bueno, voy pillando movidas Ya que estoy volviendo a casa Pero bueno Voy para casa Dejo todo Y me vengo a pillar lo del Lo del airdrop Porque si no No vamos a poder caminar Hostia, mira lo que hay ahí Que no se han pispado Y que estoy aquí tú Bueno, bueno, chaval El empanamiento De los cuervos Bueno, de los buitres Los llamaré cuervos Hasta mi vida Estoy seguro Ha sido genuino Nunca he visto Un buitre tan empanado Bueno, vámonos de aquí Rápidamente Cuídate todo Cochecine Chiqui Bueno, ya que estoy aquí Voy a aprovechar Y me voy a hacer Esto Una flechilla Buenas De piedra Aunque sea Perfecto Y lo que me sobra Me lo hago en cuerdas 19 cuerdas Que está bien Vale Y ya llevamos bastantes Cosillas preparadas Para poder Para poder ir construyendo A ver, más cosas Solo uno Tengo tres en el inventario Déjate esto aquí Tres ahí Sí, bueno Vamos a hacer la típica De que vaya todo junto La puerta aquí también Se va a quedar Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Esto lo dejamos aquí Esto realmente debería Ir en este cofre Vale Y los spikes También los vamos a dejar Aquí de momento Ah, no me caben más Bueno, pues aquí delante No pasa nada Vale Bien Y qué es lo que se está construyendo aquí Entonces, vale Dos de estos Uno más Están haciendo 65 Claro, es ver Es que esto Son 12 minutazos Que va a tardar 4 minutos 24 segundos Solo una Bueno, vamos al límite Pero vamos ahí Es que son las 3 Bueno, las 3 no Perdón La 1 de la tarde La 1 y 58 Está bien Nos vamos directamente ¿Cuánto tengo yo de peso? 32 Nos vamos directamente A Zalertrop A ver si hay Con la esperanza De que haya Evidentemente Un antibiótico Y luego tendremos que pasar Por el vendedor Tengo ya bastantes cuerdas Lo que pasa es que No vamos a tener suficiente Para poder defendernos Pero bueno Entre las flechas Y lo demás Quizás sí que podamos Hacer algo Al respecto No mucho Pero algo podremos hacer Vacío Tengo que ponerlo De que se rompan los nidos Tío, pues luego Estoy luteando nidos Todo el rato Mira qué guapo Elisea Qué guay Tío, no, no es un Ikea No es un Ikea De puta madre Oye, aquí hay para farmear De todo Esto se puede reparar Pero prefiero el Prefiero el sub A esto No sé si es mejor o peor Pero lo prefiero Hola, fíjate Estoy en medio que es Tío, era vegetal normal Vale, vale No, pensé que era Que era alguna flor extraña Que podía lutear Para algo increíble Pero no Podría haber sido Tío, es morada Las cosas moradas En los juegos Suelen ser movidas increíbles Bueno, me lo llevo todo Gracias Muchas gracias Hasta luego Y aquí podríamos Bueno, esto Esto es ultra luteable Elisea Evidentemente va a tener De todo dentro Así que ya vendremos En su día Hostia, al 11% ya La infección, eh Me voy a acabar muriendo Tú De la infección A ver Nada Fíjate cómo está De reventado por detrás Esto es un bombazo, eh Mira, y lo tienen Lo tienen fincado Con O sea, esto realmente Realmente estos sitios Son los buenos Para meterse dentro De una horda De las que nos van a venir Porque, bueno Evidentemente Te puedes mover mucho Tienes espacios Para que estos zombies Se queden pillados Y por esta parte Está todo Todo cerrado O sea, que Cuidado, eh Cuidado a este sitio Para venir a trincherarnos Puede ser una buena idea De hecho me lo voy a marcar En el mapa Mira, mira Es enorme, tú Bueno, vamos a hacer Una baliza personalizada Que se va a llamar Eh No sé La verdad es que no Esto Trinchera Vamos a llamar trinchera Ahí está Bien Y a ver si llegamos ¡Hombre! ¡Desierto ya! Vámonos tú Esto es Vámonos 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 Esto es curación gratuita Para mí Hola ¿Me das el aloe? Gracias Ah, no me ha dado el aloe ¡Hoy puta! Nada, me voy a pirar No, no quiero nada contigo No quiero nada contigo Porque al final No me va a dar tiempo Me voy a venir al Ikea A trincherarme Lo sabéis, ¿verdad? Carl's, Carl's También me habéis recomendado Que me meta aquí en un desguace Y tal O sea, mira Aquí tenemos un desguaceto guapo De hecho Una de las torres estas También podría estar bien Todas las escaleras llenas de Según se sube Todas las escaleras llenas de De pinchos Y nosotros disparando desde arriba Podría estar guay, eh Joder Se ha caído encima en el tejado Y yo sin fardos de n Suficientes para subirlo Es que ni con los que tengo En el inventario Que son cuatro Hubiera llegado Así que tenemos que entrar Y subir por dentro Tengo calor ¿Cuánto calor? Un poco de calor Tampoco me estoy asando Vale Abre Bueno, en serio Mierda Tiene que haber una entrada Tiene que haber una entrada O sea, un sitio abierto Para entrar Lo mismo me lo he saltado Mira, aquí es Eh ¿Quién es aquí, tío? Mira que es pesado, eh Toma Cógete esto Otro, otro más ¡Ey ya! Otro más Vale Cambia Bueno, en serio Es que esos lags De que me voy a morir Vamos Píllate un momento con el coche, tío Quédate ahí, píllate Aquí, aquí, aquí Eso es Eso es Que yo vaya recuperando esta mina Rápido ¡Tuf! ¡Hola! El golpe fuerte ha molado un huevo, tú El golpe fuerte ha molado muchísimo O sea, en plan de revés ¡Qué guapo! Bueno, vamos a ver ¡Hola! No, me quiero de aquí Dios, casi te doy, eh Lo has visto cerca, ¿verdad? Realmente no deberíamos gastar el golpe fuerte con el cuchillo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Si le va a hacer la hemorragia igual Y tampoco quiero meterle ahí un daño increíble ¡Pah! ¡Qué guapo, el golpe fuerte! ¡Tuf! ¡Tuf! No le doy, eh Estoy muriendo de calor, tío Mira cómo sopla el bicho Bueno, a ver Me falta un poco de líquido No sé si hay alguien en este lado o está adentro ¿Está adentro? ¿O están arriba? Es que suenan como si hubiera cuatro zombies por aquí ¿Os oís los pachos? Tiene que estar cerca, tío O aquí detrás o algo No sé, no sé, no sé Vamos a buscar rápidamente la parte de para subir Aquí no hay nadie Dame esto Vale Curioso, eh ¡Oh! ¡Esa! Golpecito ¡Oh, loca! ¡Hija del mal! ¿Por qué corres así? Bueno, ¿en serio? ¡Hostia! ¿Cómo corres así, loca? ¿Pero qué te pasa? Sube Vale Sí, sí, sí Líate ahí, líate ahí Ahí hacia el bubu Madre mía Oye, ¿por qué no paras de correr? Yo me pregunto ¿Tienes poca vida y por eso no paras de correr? Yo pensé que era con aún menos vida Pero bueno, hostia En este mod cambian ciertas cosillas Que hay que tenerlas en cuenta para no morirse Bueno Me estoy muriendo Estoy cansadísimo Debes hacer la sed ¿Tengo algo para beber? No ¿Tú? Claro, esto no tiene nada Esto tampoco funciona Qué mala suerte, ¿no? Bueno, a ver Algo habrá Algo habrá Hacia abajo no vamos a ir Que yo lo que quiero es subir Pues no se puede subir Curiosamente No hay No hay opción para subir En serio Hostia, mira un agua De puta madre Tome, lo bebo ya Aunque me muera Vale Vale, bien, bien, bien Está vacío, ¿verdad? Sí Vale Oye, ¿y la escalera para subir aquí? De verdad que no hay ninguna escalera para subir aquí No parece, ¿verdad? Nos hemos quedado sin el... Sin el loot Vaya mierda Qué va, tío Esa ¿De dónde vienes tú? ¿Qué hace? Uy, mira cómo corre Pero bueno No es ni feral Ni siquiera está... Ni siquiera está... No es feral No está herida Solo corre y ya está Uy, qué peligro, chaval Uy, qué peligro esto Madre mía Vale, menos mal que tenemos el hacha ya de arma, ¿eh? Aunque se está rompiendo un poco Y tenemos para repararla Pero menos mal, ¿eh? Porque cuidado Cuidado la gente de cesta Pues nos tenemos que ir, gente Lamentablemente nos tenemos que ir Lo único bueno que nos podemos llevar Es que hemos llegado al desierto Que tenemos el Ikea Que es donde nos vamos a trincherar Así que ahora mismo vamos a ir al Ikea A limpiarlo entero A ver un momento Llévate esto por ahí No la ha creado la... No la ha creado la... Solo es un golpe fuerte Y parece ser que solo es un golpe fuerte O que haya tenido muy mala suerte Oye, tío Venga, que te mueras Vale Perfecto Pues nos vamos al Ikea, gente Vamos a ver si podemos hacernos... Bueno, con alguna loe antes de llegar Que yo estoy viendo a uno por aquí que... Que tiene como ganas de venirse Este de aquí Ahí está Y tú también Ayuka Ayuka me quita la sed, ¿verdad? A ver ¿Dónde está Ayuka? Ayuka, 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 Ayuka Aquí No ¿Dónde está Ayuka? ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Aquí, joder Vale, comida A ver ¿Y qué me da? Bueno, uso y ya está, ¿no? Me sube la comida Me sube cero de comida Y tampoco me sube nada Y con esto, a ver, recetas Hacernos un poquito de crema de aloe Nos vamos a hacer bastante 13% de infección ya, chaval Ahí estaba nuestra esperanza Bueno, Ikea Allá vamos A ver qué tienes para nosotros ¿Por dónde podremos subir? Me imagino que por la puerta, ¿no? Porque por aquí va a estar todo bastante lleno de pinchines Que van a ser bastante infranqueables Y yo creo que habría que darse la hueca Bueno, quizá por aquí Aquí hay un hueco Aquí hay un hueco Vale, sube Hostia Esto va a estar ultra lleno de marrón, ¿eh? De zombies por todas partes Mira, mira, mira Voy a agachar un momento Que quiero ver lo que me está pasando aquí Efectos Esto, fatiga Y... Con unas vitaminas Cuando lleguemos a casa Nos quitamos las... La enfermedad Vale, a esta la vamos a meter Con el hacha desde atrás En toda la nuca Mira qué cabrón ¿Cómo vienen en silencio el hijo del mal? ¿Eh? En silencio Mala gente Y ahora ya has despertado a la otra Quieto Quieto Que te calmes Desde atrás Me la están liando Vienen todos, tú A ver, por aquí Por aquí Hostia, mira, mira Me llevo una mina Hostia, hostia, hostia Está a punto de morirme, ¿eh? Está a punto de morirme ¿Cómo vienen todos en sigilo? A destrozarme, ¿eh? Bueno, vámonos de aquí Vamos a casa Nos tenemos que curar Tenemos que meternos una vitamina Beber, comer Tenemos que hacer de todo Antes de venir aquí A explorar esto A lo mejor nos queda muy grande El edificio este Puede ser, ¿eh? Pero fíjate cómo están explotando Ahí como brinca el zombi, chaval Es increíble Bueno ¿Tú qué tienes? Dámelo todo Dámelo todo Esa cuerdilla buena Vale A casita, gente A ver si podemos conseguir Cúranos un poco Antes de que llegue todo Toda la horda Vale Aquí ni nada Vámonos Dios Cómo suena la tormenta, chaval Bueno Estamos aquí preparándonos Voy a meterme ya unas vitaminillas Vamos a llevarnos Bueno Solo tengo una crema de aloe Una crema de aloe ver así Y no sé por qué tengo tan poca Pero bueno A ver ¿Cuánto necesito para hacerme una crema de aloe? ¿Cuatro? Vale Vale Por eso tengo solo eso Bueno Me está haciendo también un par de Un par de flechillas Aquí tengo seis montadas Vale Nos tenemos que ir a A prepararnos ya para Para la horda, ¿eh? Ya va siendo Va siendo hora Lo vamos a hacer en la granja La granja la acabamos de limpiar Y solo quedaba un zombie arriba Así que ahora mismo Podríamos ir Y aprovechar A ver Tengo algún huevo aquí para comer Así que nos vamos a ir comiendo todo esto A ver Vamos a ver Salto de aquí Comer No A tope Ahí, ahí Alimentarse Perfecto ¿Qué más me faltaría? Ve comiendo, ve comiendo Me tengo que curar A tope Me tengo que meter aquí una pastilla Que buena De hecho Esto no solo No solo lleva Sino que te lo uso Si te lo llevas Vale Esto también me lo tengo que comer Me tengo que comer de todo, tío Esto me lo voy a comer también Hostia Todo lo que tengo me lo voy a comer No sé si llevarme una tablilla Por si acaso me golpean Y me joden Ah, tengo una ya Perfecto Perfecto Más, más Come más Me falta beber ahora Vamos a ver Yo quizá Pues no sé qué beber Me beberé uno de estos, ¿no? Esto que es Boteas vacías No, sí Vale Si tuviera para Para hacerme más Más aguas de estas Podría hacerme más huevos Pero no tengo O sea que bueno Come un poquito Solo me quedan dos Me comeré el último ya Y adentro Vale, perfecto Dejamos aquí todo lo que no necesitamos Por ejemplo Dinero, ganzúas Bueno, vale así por si acaso Me voy a llevar todo reparado Bueno, o para reparar Me llevaré esto Ahí está Los huevos Esto tiene que quedar en su sitio Huevos fuera Vamos a dejar aquí también Bueno, la crema de aloe me la llevo puesta Bueno, la llevo aquí Vale Aquí abajo Fuera 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 Vale Más cosillas por aquí que tenga Que voy a llevarme No Nada Aquí Bueno, esto podríamos habernos hecho Uno más Pero uno más Es que bueno Con 31 a lo mejor dos Dos quizá Que son 48 segundos Tres, cuatro Hostia Espérate Hazte, hazte Sin miedo Coño, no sabía que estaban ahí Otro aloe vera Vale, por eso hay que repasar bien Porque si no al final te dejas trozos Esto Bueno, no se lo puedo poner al hacha Porque ya tiene una modificación que me gusta Que es menos estamina Gracias Y ya está Ya está Vale Estamos protegidos Bien, vamos a dejarnos esto aquí Los palos aquí también Nos faltarían dos Pero bueno Ya Ya no Ya no ¿Qué hora es? Las Hostia, casi las nueve tú Vale ¿Cuánto te queda a ti? Bueno, un minuto y medio No es mucho Vamos a esperar un poco Y no vamos para allá Voy a ver si me dejo algo Y si no me dejo nada Luego cuando nos muramos Apareceremos en el saco de dormir En vez de allí en la granja Apareceremos aquí No sé si es buena idea o no Pero así va a suceder Vale Me llevo algo para beber En plan Uno de estos Por si acaso Y un par de cafés Por si le falta la estamina ¿No? Quizá uno de estos también me puedo llevar Vale, tengo para cubrir Me tengo para ver Realmente esto no lo necesito No lo voy a utilizar Ahí está El mazo este Tampoco lo necesito Así que lo voy a dejar aquí Y así me voy poniendo cosas En el cinturón Para poder usarla rápida Esto Fuera, fuera, fuera Ahí está Eh, no me estoy llevando La munición, ¿no? ¿Dónde está la munición? Bueno, gente Vámonos a las nueve y media Es bien tarde Vámonos de aquí De hecho vamos a salir Por aquí, por este lado Vamos directamente Hacia la granja Nos queda algo de tiempo Poco Pero nos queda algo de tiempo Bueno Vamos a ver si consigo llegar Prontine Como baja la estamina Venga, chaval Vale Vale Fuerte, fuerte Bueno, hay 34 ya, eh Vamos a colocar los pinchos De milagro, me parece a mí Me llevo un par de monotops También, como veis Lo que no sé es dónde he metido La munición del trabuco Así que bueno El trabuco va sin munición Es la única putada Pero tengo la pistola Así que de momento De momento va bien Con pistolita Lo podemos solucionar Más o menos Bien, tenemos una entrada aquí Una única entrada Me imagino que los zombies Evidentemente irán por esa entrada Así que eso Con 14 pinchines Vamos a intentar solucionar De alguna manera Que es que Según me entren Se van a comer todos los pinchos El primero aquí Uno Y bueno, ese no puedo poner Lo voy a poner otro aquí Ahí está Tenemos una segunda Hostia, todo esto abierto, chaval Uno, dos, tres Cuatro Cinco Vale, otros siete pinchos Subir Se subiría más o menos Por allí Así que hay que poner pinchines Aquí también Vale Uno Dos Y tres Vale Primera escalera cubierta Aquí queda una señora Señora Arriba Y se subiría por Dame un poquito de luz Por favor Allí Vale Pues toda esta parte también Tenemos que poner pinchos A ver los pinchos Uno Dos Tres Y vamos a poner el cuarto Ahí, por ejemplo Ahí está Vale Ya tendríamos todos los pinchos puestos Empieza la horda La muerte llega, chaval La muerte llega Bueno Un momento Señora Señora Venga aquí usted Mira, 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 mira Oh Pensé que se iba a caer, tío Y no se ha caído Y guarra Uno Dos Tres Me voy por el otro lado Hasta luego Vale Vale Me vengo por aquí No, no, no Me vas a matar Me vas a matar tú Agáchate Oye ¿Qué pasa? Espérate que hemos encontrado La zona donde sobrevivir Toda la horda Vale Mmm Vale Mira, mira, mira Mira como intentan llegar, chaval Hola Hola Toma, toma Mira, mira Que hostias se llevan todos De hecho, mira Vamos a probar con esto Para que se vaya muriendo así un poquito Que ha un poquito descontrolado todo esto, ¿no? A ver Dale fuerte Dale, dale, dale No tengo resistencia Eh Hola A ver, vamos a vernos un café De puta madre Que vaya subiendo resistencia No sé por qué no tengo las pastillas de... No sé No las tengo encima No entiendo muy bien por qué Las he dejado sin darme cuenta Bueno, esta gente empezará a subir eventualmente Ahora de momento no están encontrando el pathfinding O sea, no tienen el camino marcado Mira, aquí ya viene otro Entonces se muere ya de... Si llego, le doy Ahí está Agacha tu momento Que llega mejor No le doy de milagro, tú Vamos, cabrones Hay que morirse Venga, señora Que se muera Eh, 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 eh Que has llegado Y eso ya no molaba tanto Cuidado que me rompo yo la... La madera esta, eh Venga, cabrones A ir subiendo Hombre, munición No llego, tío Es que no quiero gastar balas tampoco Uno en la cara Dios, como suena la pistola Pa Pa De puta madre suena realmente Pa Fíjate A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está No le he dado, ¿no? Aquí cerquita ya os puedo llegar No, ¿verdad? Todavía no Estoy jodiendo mi propia... Mi propia sustentación O sea, si lo rompo una vez más Si le doy un golpe más Me caigo Bueno, a ver, ¿cómo va esto? Que no es que no veo nada, tío Sin la luz no veo nada Están todos aquí Tampoco son muchos, la verdad No es que sean... No es que sean muchos A ver Claro, es que sin... En el arma es complicado En toda la boca Subiste de nivel Perfecto, ahora somos nivel 5 Guay Bien Me voy a asomar un poquito por aquí A ver Tengo un poco de luz Ahí vienen más Este sigue pegándole A ver en toda la feta A ver si se mueve menos Pa Uy, qué mal, tío Es jodido, ¿eh? No para de moverse el bicho Ahí está Ya se ha movido Perfecto Vale, tenemos unos cuantos ahí abajo Voy a ponerme la luz No veo nada y no quiero caerme Vale, arriba Vamos a ir por aquí A ver si hay suerte No me como los pinchos Vale Vale, vale, vale He traído al flecha sin el arco O sea, desastre absoluto Bueno, lo bueno es que esta gente es imbécil Y nosotros podemos lootear todo esto Sin que... Sin que siquiera nos molesten O sea, realmente hemos encontrado un sitio idóneo Para defendernos Fíjate aquí O sea, ahora por qué no han entrado Cuando entren y se rejuntan todos en un sitio Va a caer un molotov y lo sabéis Pero de momento, ¿para qué? Bueno, esto podemos ir abriéndolo y tal A ver qué nos dan De hecho, tenemos hasta luz aquí en esta zona Mágicamente, pero tenemos luz Vale, dale fuerte Eh, hombre, una pala de nivel B Bueno, no está mal, tío No está mal ¿Y tú qué tienes? Nada No tiene nada Vale, a ver Dinamita Bueno, dinamita Eh, algún... Mira, nos dan hasta para defendernos Tenemos... Mierda Podría haberme tocado algo interesante Pero no A ver, ¿ya habéis entrado? ¿Están en otro sitio? ¿Han aprendido a subir por la escalera? No lo sé, eh A ver, esto... Dámelo Esto es una mierda Que no haya podido ir por aquí antes, tío Un poco... Un poco asqueroso ha sido eso Pero bueno Me da cosilla tirar Un molotov, sí Pero las bombas me da... Mira cómo mola el loot Las bombas me da... Me da cosilla, tío Es porque me va a romper mucho el... El... El edificio Y no... No quiero que me lo rompa Me viene muy bien Dale como está A ver, por aquí Míralos Si es que están tontísimos, tío No sé ni dónde están ya Sé que hay uno ahí Y el resto de ellos No tengo ni idea dónde están Y ha entrado saltando O sea, ¿realmente se han saltado los pinchos? ¿Se han sudado? He decidido que para él no son los pinchos No veo nada ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien, bien A por los pinchos Sí, señor Qué cracks Ahí, a morirse, a morirse Y no le baja la vida... Ahora Le baja la vida Bastante le baja la vida, de hecho Y se murió ¿Y tú cómo vas? Ya ha muerto también ¿Ya está? ¿Se ha acabado la horda? ¿En serio? ¿Solo esto? ¿Solo esto, chaval? A ver, dame... I don't have anything compatible with hand Ah, ¿para qué? Para lootear, ¿no? O sea, que realmente le está dando al... Al barril A ver, ¿esto qué es? En rojo Un montón de munición Vale, pues... Hemos sorteado la horda, chaval Eh... Hostia, mira cómo se ve el loot A tomar por culo Vale, eh... Todo easy, ¿no? Me parece Ya tenemos un sitio Donde pasar todas las hordas Va a ser esta nuestra base anti-hordas De hecho, no sé si convertirlo en mi casa Porque esto... Bueno, espérate que demos la luz un poquito Esto, fijaros bien Reforzado más o menos Eh... Los zombies son mongoles Y aquí arriba Podríamos incluso De última instancia Romper un par de bloques Para por si acaso vienen Salten y se caigan siempre Y nunca lleguen a nosotros O sea que de momento Esto va a ser nuestra base Nuestra base anti-hordas Todo improvisada Realmente no tengo que hacer una mierda No he hecho nada de nada Y me he librado a tope Yo pensé Que iba a ser la ultramuerte, eh A lo mejor es que ha sido la primera ronda Y todavía no hemos visto nada Pero bueno Voy a aprovechar Y voy a ir a por el loot Ahora que nos queda un poquito de rato Bueno, esto está... Esto lo va a romper ya, tío Porque esto siempre... Es que es la cuarta vez Que lo looteo este nido Vale A ver, sigue siendo de noche, ¿no? Son las 12 Ya ha pasado la horda Pero sigue siendo... Sigue siendo de noche Así que hay que tener cuidado, eh Vale Otra vez el... Otro nido, macho Están ya... Todos estos están vacíos Vale Bien ¿Cuánto llevará este loot aquí? ¿Y cuánto me alegro De que esta cajita se vea tan lejos? O sea... Maravilloso, chaval ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién se ha muerto aquí? Bill Gates Eh... Hostia Dámelo todo Rompete Hostia, chaval Estaba forrado el pavo ese, eh Un montón de pasta Bueno Vale La idea va a ser esa Vamos a utilizar esa... Esa base completamente para... Para nosotros Esto lo vamos a romper Y ahora vamos a ir a casa Y vamos a esperar a que pase la noche Para mañana Mañana tendremos que dedicar el día Básicamente Bueno, quiero ir a la biblioteca Lo primero Para llevarme algunas recetillas Ahora que ya podemos ir armados Y sobre todo Tenemos que empezar A plantearnos la idea De construir De construir ya diferentes bloques O de ir macho Y a ver si mañana Por algún casual Este tío ha reseteado el inventario Bueno, por algún casual no Que lo ha reseteado Que es día 8 Bueno, es día 8 Era ayer O sea que ya lo ha reseteado Y no tiene antibióticos Me voy a morir de una infección Me voy a morir de una infección Mierda Bueno A ver si consigo llegar de una vez Bueno Hostia, que susto Chaval Vale Vamos a ir guardando No, esto aquí Esto son bebidas Aquí guardamos la comida Comida Ahí está Vamos a ir guardando la bebida Y a la luz Como que alumbra muchísimo Esto me deslumbra y todo Vale Esto puede haberme llevado el arco y tal Bueno, yo es que soy así De natural despistado Chaval Luego tengo suerte encima Que es lo bueno Que menos mal, ¿no? Porque si no me nudo a muerte Pero De natural despistado A ver, vamos a dejarlo todo Ni molotov ni nada Han venido 6 zombies Lo tenemos puesto en demente Y con hordas de 64 zombies ¿Eh? Lo habéis visto O sea que No sé muy bien por qué A ver, esto me lo voy a poner Sí Esto vístetelo Me va a ser mejor que este Además este Vamos a quitarle la modificación A ver, tomar Eh ¿Dónde lo he puesto? No sé Ah, vale, vale Ah Tío, esto de que Que tenga una barra que se mueve Y que cuando entres en el inventario No aparezca abajo O sea, no aparezca directamente arriba Para mí es una mierda Porque teníamos aquí para curarlo O sea, estaba aquí todo el rato Estaba aquí todo el rato Lo que pasa es que, claro Estaba aquí y digo Pues no lo tengo Claro Ay, mierda tú Pues hay que Hay que estar atento a eso Porque si no Voy a perder un montón de tiempo Y vida Sobre todo vida Vale Me la he jugado a la tontería O sea, es que eso es así Bueno Acero forjado tenemos también, chaval De todo Bueno Pues gente Creo que lo vamos a dejar por aquí El próximo día intentaremos No sé si hacer alguna mesa más Porque de momento tenemos bastante Bueno, sí La mesa de artesano La mesa de artesano la necesitamos Es fundamental Y vamos a intentar mirar A ver cómo hacerlo de la horda Porque la siguiente otra vez Vendrá fuerte Así que tenemos que ir pensando En prepararnos Haremos la mesa de artesano Y bajaremos allí A ver cómo organizar todo eso un poquito No sé si construiremos muchas cosas Pero de momento No Porque no tenemos Bueno Los clavos están aquí Pero no tenemos varios clavos Y algunas tablillas Pero no demasiadas para construir Así que de momento Estructuras pocas Pero pinchos un montón Tenemos que bañarlo todo eso Porque he visto que los matan bastante bien Así que los pinchos sí que los vamos a hacer Bueno gente, nos dejamos por aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao